Música Ya empezó su trabajo en la escuela y es preciso elevarte a lo azul el vicario de viejos amores mientras reine la mágica luz nos sentimos al ver a tu influjo la luz viva de un fuego interior cuando flotas alegre besada por los cálidos rayos del sol Dios parece decir o bandera la suprime expresión de tu azul Patria rojo de mi vida llama libertad y sal blanco en la cruz mientras haya una escuela que cante tu grandeza bandera de amor brotarás con el alma de muerte vivirás con el alma de Dios ¡Gracias por ver el video!